Música Pero espero en Dios que Este video o este enlace que usted está haciendo pues Espero en Dios que alguien de buen corazón que me pueda apoyar Económicamente lo que sea para comprar mis medicamentos No es para que ya mañana pasar voy a andar saltando, caminando en la calle Simplemente solo para aliviar los dolores Para poner un poco feliz aquí en mi lugar Como le digo cuando vine a Kylie siempre así me mantengo toda la vida Y no puedo ser mayor cosa Y si me siento en silla Eso le iba a preguntar yo No le es posible sentarse en una silla de rueda Para no mantenerse mucho tiempo acostado Pues igual como le digo por la úlcera de atrás no me permite Como uno se siente Se aplasta uno ahí Se cansa como si fuera la nada por decir así Como no hay movimiento, no hay libertad La sangre se detiene Como desde aquí no hay movimiento La sangre no circula Entonces como que ahí está muerto Y por eso es de que se genera la úlcera Se genera y no hay movimiento Y como la carne se empieza como que a pudrir Más que todo se pudre No porque empieza de que se pudre Si empieza a caer por pedazos Empieza a salir pus Empieza a encantarse Y cuesta ¿Y la sonda a quien se lo cambia don Rafael? Mi esposa Ah su esposa Si porque una enfermera del hospital le enseñó Porque Muy caro cobraba para venir a cambiarlo Porque Mejor lo que es una enfermera Gracias a Dios que le enseñó Como Que es lo que se utiliza Como que es Pero igual no ¿Las bolsas cuánto le cuesta a cada bolsa? Es que la bolsa ese vale Bueno cuando empecé La primera vez de usar Cuando me quedé estaba a 20 Y después llegó a 25 Si pues subió de precio Llegó a 30 Después el hule que va directamente hasta La bolsa del orino Estaba a 30 Subió y llegaba a 35 Solo el hule Solo el hule Imagínate de la bolsa llegó a 80 Que tal no sé por qué pasó así Y ya ni la bolsa Podríamos comprar Simplemente Si ya solo lavaba mi doña Y la Y el hule que estaba adentro Si ya solo lo lavaba Y el mismo rey lo metía Así estamos pasando Pues Que se puede ser No podemos decir más cosas Porque Ya estamos adentro Que se puede ser Pues la verdad que si Don Rafael Bueno pues amigos Ustedes pudieron escuchar A Don Rafael De sus propios labios ¿Verdad? La situación difícil Que pues Él Está pasando Desde a partir del año 2013 Una situación pues Que a él lo dejó En las En En bastante Con un problema La cual es pues Quedó inválido Debido a un atentado Que él tuvo En En horarios de labores Ya que como estaban Ya estaba comentando él Pues él trabajaba Como conductor De un bus De acá de Cobán Pero lamentablemente Pues no se sabe por qué Fue que pues Atentaron contra la vida De él y del ayudante Creo yo Entonces pero Aquí está Don Rafael Y como yo le estaba comentando Pues nosotros venimos Porque nos acordamos Bueno ahí sí que Dios es el que Toca los corazones Pues no sabemos Qué necesidad tiene Don Rafael Pues como Ustedes quizás pudieron ver Cuando yo entré Pues quiero hacerle La entrega de una Bolsa de víveres A Don Rafael Fíjese Don Rafael Que le traje una Subbolsa de víveres Mire quizás no es mucho Es poco Pero trae un poquito De cada cosa Ya sé que pues Le va a servir Pues de algo Trae víveres Trae arroz Frijol Azúcar Chaumín Juguito también No sé si no desean Su juguito Ajá Que hay juguito Mire o lo toma después ¿Verdad? Después porque yo voy a tomar Mi café Pero sí Muchas gracias Sí pues le traje eso Fíjese que nosotros Pues adiós Gracias una Suscriptora Y un suscriptor Que está en los Estados Unidos De nombre Alexandra y María Pues este Nos donaron 16 bolsas De ayudas Y pues nos Nos este Nos dieron la opción De nosotros Elegir a quien dárselo Y pues en esta oportunidad Usted pues ha sido Uno de los beneficiados Y aparte de eso Pues también le quiero Hacer entrega De 100 quetzales Yo pues sé que A usted le va a servir mucho Entonces yo De parte de los Suscriptores Le hago la entrega Ajá Vaya ¿Y cómo se llama La persona que Pues fíjese que Es la suscriptora María Y el suscriptor Alexander María y Alexander Ajá Ellos Tal vez no podía Mencionar todos Porque no se me queda Está bien No tenga pena Solo le doy gracias A la hermana María Y el hermano Alexander Pues Aquí están los hermanos Entregando esa bolsa Pues gracias a ustedes Y también ese aporte Pues Espero en Dios Que lo multiplica La abundancia Ahí Yo no sé Cómo ganan Diariamente Ahí A mis instantes Solo espero en Dios Que Que ellos O Dios Los cuidarán Cada momento Porque yo no tengo Nada como para pagar Esta Esta ayuda Todo lo que usted Está mandando Solo le pido a Dios Que les dan fuerza Cada día Sus labores diarios Sé que El Espíritu Santo Que vaya con ustedes En sus entradas En sus salidas Sé que Hay hijos Hay Y sus familias Esperando Diariamente Entonces Esa es mi palabra Que muchas gracias Y que Dios Los bendiga Y Yo no tengo Como para pagar Esta ayuda A usted Como están viendo Este video Que Desde 2013 Pues Aquí voy luchando La vida Pues Tristemente No lo deseo Nadie Esta Pues Lamentablemente Me tocó De pasar De vivir Pero solo Dios Sabe Como dice la palabra Deja la venganza A mí Dice Por eso No puedo decir No puedo criticar A la persona Que me daño Solo le doy Las gracias Que él Tomó la decisión De hacerme daño De hacerme Dejarme Esta cama De sufrir Dolores Tristeza Desesperación Pero Le doy muchas gracias A ustedes Y que Dios Los bendiga Y que muchas gracias Bueno don Rafael Pues Que bueno Verdad Y si que Usted en su corazón Pues expresa palabras De agradecimiento Y eso es bueno Y pues Eso Si en que sale Se lo entrego Como le estaba comentando De parte de los suscriptores Pero de parte de Kyle Igual Le quiero hacer entrega De otros 100 que tales Aquí está Miren Ajá Ahí están los 100 que tales De parte de Kyle Eso es ajá De parte de Kyle Y yo sé que Usted lo va a ocupar Quizás en medicamentos No sé cómo está De medicamentos Sí para medicamentos Muchas gracias Kyle Tú sabes que Las cosas que usted Hace No Como le vuelvo a repetir Dios vea las cosas Él lo dejará en vano Y Usted anda Ayudando a las personas Necesitadas Y Dios le dará Las fuerzas Para poder Seguir adelante Para seguir Apoyando a más personas Y Le pido a Dios Que te Da más fuerza Y que sea una bendición Para tu familia Para tu vida Y que Dios Te da las fuerzas Para seguir Yo no tengo Nada Para Pagarte Sé que Dios Te va a dar La recompensa En abundancia Tal vez no ahorita Pero Algún día Tampoco te voy a decir Que Dios Te mandará Dinero Por costalaz En el cielo Pero En la vida Te va a alargar Por ayudar Muchas personas Así que Te deseo lo mejor Y Te aprecio mucho Gracias Bueno la verdad Tienes que Pues a mí Se me hace un nudo En la garganta Veradón Ay de veras Que se me hace Se me hace un nudo Pues este Yo sé que para él Pues no es fácil Imagínense pues Trece años Estar en cama Y tener que pues Depender de su esposa Es bastante difícil Créanme que pues Este caso me conmueve Desde el día Que yo lo vi Que pues a él Le habían grabado Y me sorprendió Y pues No sé Como le estaba comentando Pues Dios Puso en mi corazón Y le comenté a Kylie Pues Kylie me dijo Vamos Entonces Veníamos en otro caso También Pero no No lo encontramos Entonces Pero Todo es Plan de Dios Ajá Que pues nosotros Pudiéramos acá Con un frío Rafael Esperemos que pues Dios toque corazones Queremos pues ver Que más personas Se unan a ayudarlo Queremos traerle víveres Queremos traerle Algún efectivo Para poder comprar Más medicamentos Para poder comprarle Sus bolsas La sonda La bolsa pues Que usted utiliza ¿Verdad? Si es de que Igual pues Le deseo también Que pues Usted siempre Tenga el ánimo ¿Verdad? Y sí que Dios sabe por qué Pues en la vida A veces uno pasa Por diferentes adversidades Pero créanme Que pues en un momento Dios lo deja a uno Como usted mismo Lo está diciendo Entonces yo lo animo Y pues que Dios Me lo bendiga siempre Y pues es de admirar A su esposa ¿Verdad? Que ella es la que pues Está fajando Ella es la que está trabajando Una buena mujer Porque otra hubiera sido A lo mejor dice Bueno me voy Lo dejo Pero ahí está Ahí está Entonces eso es señal De que pues Ella pues está con usted Y Dios quiera pues Que esté hasta Hasta el final ¿Verdad? Entonces eso es lo que Quiero comentar Sí, así es Gracias Y desde que me pasó eso Ya llevaba como Un mes tal vez Pero ella Como se dice Muchas personas Mira cualquier cosa Uno no le pasa gasto Pues la mujer ya Agarra maleta Y mira cómo vas a hacer Con tus hijos Deja a los hijos A su cargo Papá Y mira cómo vas a hacer Ahí Y me voy Pero esta mujer Pues le Gracias a Dios Pues Ella nunca se echó Para atrás Sino que Vio la situación Como estoy Y Él dijo Un mes tal Llevaba así En cama Pues él Platicó conmigo Y Hoy Tomaré la decisión Que Unamos nuestra vida Porque Dios no quiere Que vamos a estar separados Porque cuando uno se une Se queda en una sola carne Dice la palabra Dice Entonces Desde esa vez Nos casamos Ya estoy así En cama Ni una mujer Va a ser así Cuando una Ya está postrada En cama Así Con pañales Con sonda Va a decir Que me voy a casar Porque Ahorita Difícil encontrar Una mujer Que va a decir así Imagínese Imagínese Como dice Dado el caso En la situación Que pues Usted estaba Lo más factible A lo mejor Para ella Haber ha sido Irse Y pues Pero no Estamos viendo Que pues Es una buena mujer Esperamos conocerla Don Rafael Esperemos en Dios Que la próxima vez Que venga Porque yo tengo fe De que pues Vendremos nuevamente Con usted Pues no sé Si cuando viene No sé si lo encontró Ah sí Lo encontró ¿Verdad? Lo entrevistó ¿Verdad? Ah sí Entonces Ella Conoce Tal vez O ya se lo olvidó ¿Sabes? Pero sí Esperemos en Dios Que Dios Lo vuelva a encontrar Así es Don Rafael Bueno pues Amigos Pues gracias Por ver el video Pues ya saben Si ustedes quieren colaborar Para el caso Don Rafael Como le estaba comentando Pues él necesita de sondas Necesita de pañales Necesita de medicamentos Pues ya saben Esperemos en Dios Que puedan comunicarse Con Kylie Ya saben De que el número De Kylie Siempre aparece en pantalla Se pueden comunicar Con Kylie Pues nosotros Estamos dispuestos A venir acá Con Don Rafael Y si gusto Pues también estaba Comentando Don Rafael De que pues Me ha visto cocinar Y me estaba comentando A ver cuando vengo A preparar algo acá Para que pueda Que le gustara ¿Qué le gustaría? ¿Qué le gustaría? Pues no importa La cosa Que va a cuestionar Yo he visto Que hace Deliciosos Chomines Ahí Ah si puede hacer Esos chomines Un caldo Un caldo Un pollo Guisado Pollo encebollado Un pollo frito Pollo encebollado Pollo frito Después Ya no otra vez Así Como que dice Que tal vez Quiere uno su caldo Y me va a decir Dije yo Mejor no Entonces Así se queda Entonces Solo quería comentar De esta sonda Esta vale La bolsa Ahora vale 50 ¿Qué tal es ahorita? 50 Solo esta manguera Esta manguera Vale 50 Solo es Y el hule Vale 25 El hule El hule Entonces Se necesita Un par de guantes Para poner La que va a cambiar Y Una jeringa De 5 centímetros Y un botellita De ¿De alcohol? No De agua estilada Para que lo meten En el hule Para que se le traba Ahí Para que no se sale Y Y un Si un sobrecito O un pachoncito De Gel Para echar Atrás Toda la manguera Digámoslo Para que se resbala Que se va Todo adentro Para que no se siente Más Por eso Se acumula Se junta Más Se acumula El precio Si fuera Solo la bolsa Y la zona Y solo de meterlo Ahí sí ¿Cuánto es su presupuesto Suyo Don Zafael Para todo lo que se está comentando? Tal vez Unos Cien que sabe Por decir así Todo Cuadrado Cien que sabe Por decir así Ajá Como tiene que infectarse Y tiene que necesitar Un No sé Que más Utilice Ahora ya no tiene Porque Ayer Ayer se terminó Porque ayer Lo cambió Eso Porque están viendo Que todavía está Nueva la bolsa Y Ahorita Pues gracias A ustedes Que Que me dieron Esa ayuda Yo sé que le va a servir Bastante Vamos a cambiar Vamos a comprar otro No No esperar Que gastar el dinero Solo así Que ya va a estar Su reemplazo Sabemos que ya Ahí Entonces Le damos muchas gracias Y Bueno Así es Mi hermano Esperamos En el próximo Que Dios los bendiga Muy bien Que no les doy nada No tengan pena Cosa Les quiero comentar Que Esta cámara Lo que estaba viendo Ahí Lo puedo enfocar No lo puedo decir Que yo lo compré Y otra cosa Esta cámara Donde estoy Una señora Que Muchos me critican Mis hermanos Muchos me critican Me han llamado En vez de que ellos Me ayuden Usted Igual también Lo puedo enfocar Todo lo que hay ahí El sofá Me han Criticado Usted hermano Usted solo quiere Que esté en la cama Quiere que usted El pueblo Que lo mantenga Sino que Anteriormente Cuando mi esposa Estaba trabajando Digamos Cuando ella Estaba de joven Ella se metió A trabajar Entonces ahí Usted sabe Que cada navidad Cambia de Cambia de Sus cosas No es igual Como nosotros Hasta que Se acaba No sé Pues mi esposa Le dieron Esa cosa Y estaba Para la basura Entonces lo trajo Lo trajo Pero la gente No toma así Sino que Ellos piensan Que con el dinero Que recibo Mucha gente Que me ayude Pero No toda la gente Que te voy a decir Si ese Lo va a ayudar No Es cierto Mucha crítica Y esa cama Que le voy a decir Es un también Amigo Que estaba Como estoy yo Duró 38 años En este lugar Pero él Agarraba Hacía sus ejercicios Ahí Como vino Como vino Un hierrito Ahí donde se ponía En su mano Para que se cuelga Y se siente Ahí en su silla Y Pero ella Se agarra Pero 38 años Duró El pobre amigo Sufriendo En este lugar Así que Ya falleció Ya falleció Por eso es que La señora Decidió De regalar Ese lugar Pero yo Igual No me puedo servir Porque no puedo agarrar Así que ¿Y su alimento Cómo se lo sirve? Pues ¿Le dejan de una vez La comida acá? A ver Como mi suegro Está allá abajo Como Me viene a preguntar Si quiere comer O no Le dije Acabo de venir A preguntar Si quiere O no Dije Que No Hasta que venga Ella Y Que me regale Mi tortilla Al rato Y así 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 Estamos llamando Así que Bueno pues Ajá Está bien don Rafael Muchas gracias A ver